¿Qué es el fuego de la calle Herrera? ...de estas oficinas aquí en nuestra ciudad? Estoy con Oscar Barbosa, fue de las primeras personas seguramente que llegó al lugar en el momento que se producía este fuego. Sí, justamente vinieron gente que trabaja con nosotros en la sesión de reclamo, toda la que es el departamento, y tuvieron siete y media y se fueron, yo llegué a ocho menos cuarto y ya había humo, y intentamos ver por qué no sonó la alarma, la ativamos, no sonó, bueno, pero era mucho humo, no podíamos entrar, y llamamos a los bomberos, lamentablemente el camión no estaba en la ciudad como para socorrer enseguida, y vinieron los muchachos con los que pudieron, y si no pudieron en ese momento manualmente, ¿no?, con el extintor de acá, pero no pudieron con el fuego y se agarró toda la oficina. No hubo que lamentar nada, ningún lesionado, gracias a Dios, sí, obviamente todas las PC y todos los materiales que habían ahí, que es todo inflamable porque había ropa del personal, papelerías, computadoras, todos los modos, y bueno, lamentablemente pasó eso, y no sabemos eficazmente lo que pasó, ¿no?, de dónde se originó. ¿Se activó la alarma o hubo dificultades en ese sentido? No, no, se activó nunca, se activó ya cuando las llamas estaban quemando la alarma, ya 20, 25 minutos más tarde, que ya estaban todos los bomberos, y se apagó enseguida. Digo, no sé bien de dónde la monitorean, pero tengo entendido que es de Aguada, no sé si lo habrán podido ver, porque al no activarse capaz que allá de ellos no llegó tampoco. También trabajó aquí las emergencias móviles de UNEM, Bombero se encontraba a esa hora quitando un grueso árbol a la altura del kilómetro 402 de la ruta 26, por lo cual demoró varios minutos en llegar aquí al centro de la ciudad. Fue Silvia Techera con la cámara de Pablo Jackson. Fue Silvia Techera